Bueno, voy despertando, pero vamos a ver la nueva actualización. Ahora tenemos a un par de personajes jefes nuevos. Regularmente iría en busca de los All Stars, que son bastantes mal. Me parece que metieron un total de... Híjole, ando bien dormido. Si vemos aquí, se metieron un total de 7 de All Stars, que me parece franco. Si me interesan, pero por otro lado, viendo que la mayoría no son jefes. Y ahorita lo que se ocupa son jefes para poder pasar las supermisiones de la mazmorra. Nos vamos a enfocar primero en jefes. Vamos a empezar a hacer invocaciones al momento. A lo borras. Y pues vamos a compensar con la gratuita, ¿no? Para los que dicen, es que me salió no sé que esta primera tirada. Ya saben que hay gente que siempre... Te hacen hasta enojado, ¿no? De que a los primeros 100 tiros les sale todo. Bueno, yo no soy de esos. Y ahora vamos a empezar a invocar. La intención... La superintención es que me salga el Howard, que me salga los jefes, ¿no? Los jefes es al final, ya sé, ¿no? Que tradiciones a lo que yo siempre elijo. Pero pues siendo francos... ¿Para qué me interesan ahorita personajes que no me pueden ayudar en nada? Pero vamos a ver si tratamos de sacar los personajes y salen por el mismo tiempo. Vamos a hacer un total de 50 invocaciones. Empezamos para el perro. Nada de nada. Y vamos por la segunda. Empezamos bien. Empezamos... Empezamos con poder. Empezamos con... ¡Uy! Un jefe y dos rojas. Like. Like pato. A ver, ¿qué tenemos, eh? Ah, yo creo que no es nuevo. Eh, se fue lo de robot no es, muchachona. Este... Eh, está bien. Este sí tiene que ser nuevo. No, no la ubico en el nombre. Ay, no, ya veo por qué no la ubico. Pues era la que estaban vendiendo antes. Y vamos a ver qué seca nos sale. Uy, chiquita. Ok. Y esta monita mugrosa es... Es de las poderosas. Es de las que son triple S. Qué bueno, eh. Y de hecho... Uf, qué buenísimo, eh. Qué buenísimo. Qué gran tiro. Ahorita me voy a salir a la... Uy. Ya sé si me ando quedando dormido, pero... De hecho... Debo poner el arma a las 12 para empezar a hacer esto. Y hasta el final... Ahí se me quedo un poquillo dormido. Me ando medio lento el juego, que raro. Ahora es ver... Si me sigo metiendo por la misma tip. Ah, ok, ok, ok. Ahora voy por el hijo de Rugal. La verdad no sé quién sabe. Yo era de esos que... Cuando era niño... Me dejaban jugar con Rugal. Porque no les ganaba ni así. O sea, para todos los que lo usaban. Pero si nada, que no seas gay. Así que conmigo no había bronca. Porque apenas si era justo. Órale. Otra vez dos y un jefe. Andamos. On fire. Esta es la tercera. Es lo que les digo. Son rojos. Me voy a enfocar más en... Ni por qué hacer. Y a ver qué pasa. Uy. No se me pude repetir. Órale, órale. Mr. Big. Esta... Ya la tengo en... Ya la podría despertar hasta el nivel dos. Está súper bien. O sea... Vaya, que se va a quejar por Mr. Big. Este... Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Para hacerles franco. Lo que tengo que hacer es invocar 200.000 gemas. De puras cartas de batalla. Y poder sacar lo que me hace falta. Uy. Aquí no sale nada. Esta es la cuarta. ¿No? Y la roja ahí de la discordia. Ah, pues vamos a ver. Y... Esta es la... La de la 50. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Rojo, rojo, rojo. Neh, no sale nada. Igual no, porque... ¡Uy! Caramba. Hasta se embuguió al... Al master. Voy a tomarle. Rose. Guau, no manches la... ¿Es el vato este mugroso? La caramba, ¿quién es este, güey? Me imagino que va a ser el menso ese que tiró Booker. Va a ser ese menso. El... No sé cómo se llama. El hijo de Rugal. Charmy del relámpago violenta. No, tampoco la tenía, ¿eh? Ahora sí, ya están apareciendo. Vaya. Eh, Terry Booker. Supongo que está bien. Ok. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. En serio, muy bien. De los verdes... Está bien, ¿eh? Está súper bien. Creo que aquí ya somos nuestros 50. Nos fue súper bien nuestras primeras 50 invocaciones. Porque ya obtuvimos a... Vaya, obtuvimos a... El juego está bien lento, ¿eh? Está lentísimo. Se me hace raro, pero sí está lento. Ya no sé ni por quién voy a ir. Supongo que así lo dejaré. Me hace falta de Crisal. Me hace falta... Híjole, no sé si voy a decidir invocando a Jefes o si aún me llamó a Lojacón. Con puro... Con pura carta de batalla, que es realmente lo que ocupo. ¿Qué me hace falta? De que no sé ni siquiera que tan buenas sean. Voy por la triple S. Pero siendo franco, no sé si invocar más. O irme por las cartas de batalla. Porque siendo realista, lo que me hace falta son cartas de batalla. De momento yo creo que aquí dejaré a los... Y creo que es que me salieron los buenos, ¿eh? A ver. Se me quitó el sueño y la emoción, ¿eh? Vamos a checar si es lo que me hace falta. De All-Stars. Vamos a ver si me hace falta algún jefe. Inserio que está muy lento, ¿eh? No sé si es por la actualización. No me suele ser lento. En absoluto. Es que también... ¿Saben lo que es interesante de esto? Es que... Si sacaron como muchos Solstars que estaban pendientes. Pero no se me hace muy lógico hacer invocaciones para cartas... Y... No voy a usar. Oye, sí, como está bien lento... Ahí te voy a reiniciar el celular, pues se me hace raro. Se me hace muy raro porque... El juego no pesa... No es difícil. O sea, yo creo que con esta actualización ya... Ya estamos a la par con la versión china. No me hace falta ningún jefe. Eventualmente, pues los jefes es lo que mueve el juego prácticamente. Este... Para las nuevas mazmorras. Y me gustan más los Solstars. Claro que sí. Pero pues no son de design limitada. Ya aprendí que... Bueno, desde la última actualización... Ya no son tan exclusivos. Lo exclusivo ahora es... La colaboración. Así que, bueno, de momento vamos a dejarlo aquí.